EPSA, soporte energético de Colombia y líder en la región Caribe. Y PetroMil, con energía a todo se puede, presentan el siguiente programa. Gente linda, ¿cómo están? Encantado de estar en tierra de La Guajira. Estamos exactamente en San Juan del Cesar, tierra maravillosa de compositores, de gente creativa, con el corazón abierto. Personas que lo reciben a uno como si fuera un hermano, un familiar. Y mire, vamos a seguir hablando con personajes de esta zona. Y a mí me recomendaron de manera muy especial hablar con un señor que se llama Álvaro Alcides Álvarez. Me dijeron, si vas a San Juan no puedes dejar de hablar con este caballero que le dicen AAA. Comencemos por ahí. ¿Por qué te dicen AAA, Álvaro? Gracias por atendernos y acompañarnos. Gracias a ti por estar aquí en San Juan, la tierra de los poetas, tierra del Festival de Compositores. AAA, eso fue un amigo que me quiere mucho, amigo en común. ¿Amigo o enemigo? Entre comillas. Javier Fernández Maestro. Mi nombre es Álvaro Alcides Álvarez. Y entonces en Olímpica, Valledupar, yo entré a hacer ahí comentarios y a trabajar con él. Y un día cualquiera me dijo, usted a partir de hoy lo vamos a colocar un rótulo diferente. Usted es un comentarista AAA. Ah, ya. Entonces comentó del mundo el AAA, el AAA. Y me he quedado así que se disparó tanto la AAA. Oye, Álvaro, ¿y cuándo nace tu amor por el vallenato, por hacerle seguimiento a los compositores, a los cantantes? Bueno, mi papá Alcides, el viejo Chides, fue muy parrandero. Él era cantante de música ranchera, después interpretaba las canciones de Freddy Molina. Se convirtió en compadre de Freddy Molina y algún amigo, Julito Daza. Eso disfrutaba uno a Alejo Durán, pequeño, a Luis Enrique Martínez, Juancho Polo, Enrique Díaz. Y bueno, eso le va entrando a uno. Después uno se encuentra aquí con Máximo Movil, Hernando Marín, llega la época de Sergio Moya, después Roberto Calderón, Miro Mel Mendoza, Yello Núñez. Y bueno, uno quería, al menos yo quería ser compositor, pero no daba. Entonces me quedaba al lado de ellos como un facilitador. Yo me convertí en un facilitador de ellos. ¿Nunca compusiste un tema que te grabaran? Yo comenzaba a componer, por decir algo, y terminaba componiendo lo que ya estaba hecho. Yo quería ser Máximo Movil y terminaba componiendo el firme. ¿Por qué se concentra en San Juan del Cesar toda esa profundidad literaria para componer? Es que aquí los compositores estudiaron muchísimo con unos referentes, con unos docentes que eran grandes. Hablar aquí del profesor Arisa, conocido como Pelongo. Hablar de un Jim Daza Noguera, que era periodista, el maestro de todos. Hablar de Eduardo Lacutir Cuello. Entonces aquí se encontraba mucha gente, un Enrique Brito, que eran preparadas intelectualmente y eso lo iban transmitiendo. Yo creo que lo de Roberto, lo de Luis de Gurrola, por mencionar unos, que son Hernán Urbina Moido, que son los poetas que nos representan. Ellos transmiten lo que aprendieron en los colegios acá. Y aquí en cualquier patio, Jorge, tú encuentras un muchacho con la guitarra, con el acordeón, con la caja. Aquí en la zona del Cesar y concretamente en San Juan, ¿hay una preocupación por que los jóvenes, la juventud siga por ese camino? Porque es que hay muchas otras atracciones, o yo diría distracciones, que pueden de pronto sacar a la juventud del vallenato. Bueno, aquí se ha venido trabajando. Nosotros tenemos más de cuatro años de estar al frente del festival y hemos encontrado el apoyo en el Ministerio de Cultura, que a través de María Teresa de Gurrola hemos venido trabajando sobre unas fundaciones para fortalecer a los niños. Y hemos encontrado también, hemos hecho eco en la administración municipal con un alcalde que escucha. Hemos encontrado entonces que la escuela Mauro Milian, que es acordeonero, tiene sus muchachos. Hay un muchacho apellido Argote, aquí cariñosamente le decimos el ñame, que es el que representa una fundación. También tiene más de 25 niños que tocan guitarras, tocan cajas, tocan guacharacas, acordeón. Aquí se ha venido fortaleciendo, con dificultades, Jorge, tenemos que decirlo. Porque muy pocas veces los administradores de turno miran hacia la cultura. Pero en este momento hemos encontrado que con María Teresa nos hemos fortalecido. Y un amigo que tenemos también, que es Gregorio el Jaques, nos hace un puente importante en el Ministerio de Cultura. Y eso lo estamos viendo. Hay muchos niños, hay muchos niños aprendiendo a tocar acordeones, guitarras. Inclusive, Roberto Calderón tiene en San Juan ya un museo y él ahí empieza a ir a fortalecer. Bueno, pretende ir formando, indicarle a los niños cómo se inicia a hacer una canción. Sucesos, historias bien contadas. Cuando uno pasa los 50, los 60, hace radio y se quiere meter al tema de las redes sociales. ¿Cómo te ha ido a ti con ese parentesco entre una cosa y la otra? Porque parece que lo haces muy bien. Bueno, yo, mi periodismo es empírico. Yo me metí a esto, diría yo, después que salí del Cerrejón, yo fui operador de maquinaria pesada. Pero me gustaba la música, analizarla, comentarla. Y encontré el respaldo del maestro Isabel León Durán y un Jaime Pérez, que eran mi referente. Y eso me fue. Después encontré el respaldo nuevamente. Tengo que mencionarlo a mi amigo, entre comillas, Javier Fernández Maestre, que es amigo en común. Y eso me fue impulsando. Pero después llega esto de las redes sociales y me fui metiendo, me fui metiendo, analizando. Veía que los contenidos míos tenían muchos me gustas. Pero después yo mezclaba eso, no tanto la seriedad del comentario, sino el humor. Es que yo soy un hombre que respiro humor, soy un hombre alegre. Siempre estás contento. Yo hasta en los velorios. Bueno, Álvaro, ven acá. Ahorita me dijiste que no eras compositor, pero sí eras un facilitador de los cantantes famosos que hemos tenido en esta región. ¿Por qué no hacemos un recorrido por alguno de los más famosos cantantes de la zona? Comencemos por uno que es el más grande, Diomedes. ¿Cómo fue tu relación con Diomedes? No, con Diomedes Díaz, porque mi papá, vuelvo y repito, Diomedes venía a San Juan con unos amigos en común de él conmigo. Carlos Cámez, te hablo de una gente que ya no está, y otros están, Hernán Ariza. Ahí nos fuimos fortalecidos, pero mi papá parrandeaba mucho en Patillal, obligatoriamente teníamos que pasar por Carrizal. Y mi papá interpretaba, cantaba, y Diomedes era un poco admirador del viejo Chide. Víctor Julio Hinojosa, que era el que nos llevaba, obligatoriamente llegábamos a Carrizal, y ahí nos fuimos haciendo amigos. Diomedes desaparece porque se va a Valledupar, yo me quedo en San Juan. Bueno, pero después cuando llega Diomedes Díaz con Juancho Roy, me reencuentro con Juancho, que era mi llave, mi amigo de estudio, vecino. Me fui induciendo porque ellos tenían un referente de las anécdotas que era Huicho Sánchez. Y Juancho le apostaba a que yo, lo que yo decía, causaba risa, alegría. Y Diomedes era un tipo que también le gustaba la jocosidad. Entonces ahí comenzamos a fortalecer la amistad. Te habla Jorellate, Valdes. O sea, me dijeron, oye, tú estás loco, tú estás loco. Ah, el único bandido que queda en la música, no se lo vaya a decir, Diomedes. Y ahí fuimos, entonces me fui metiendo en el corazón de él, y él en el mío, porque yo tengo que decirlo. Parte de lo que soy, de lo que humildemente tengo, se lo debo a él y a Juancho Roy. Cuéntame una historia que tuviste con Diomedes. Uh, con Diomedes tuve varias. Pero una anécdota. Hay anécdotas buenas y anécdotas fuertes. Pero una de las buenas fue cuando salió el cóndor herido. Ajá. Yo estaba entrando en esto de la radio con una grabadorita. Yo fui a entrevistar a la mamá de él, a la vieja Elvira. Ajá. Cuando yo llego, Diomedes me dice, mami, le van a hacer una entrevista para la radio. Y yo llego con mi grabadora y le digo, señores, mira, bienvenida a Radio Impacto Popular. En esa época había una emisora que se llamaba Radio Impacto Popular. Y ella en vez de responderme me dice, mira, esto no eres el hijo de Alcide. Tú cuando te metiste a esto. A Diomedes se le causó risa. Y siempre me ponía que repitiera esa anécdota con él. Y bueno, tantas cosas que vivimos en los viajes. Una vez recuerdo que cuando íbamos de Valledupar para Bogotá, el maestro Efraín Barliza, Juancho Roy y yo fuimos a grabarle la canción, la grabadorita. Y Juancho me dijo, pónsela Diomedes en el oído. Yo le dije, cacique, esta es la canción El Hombre de Mama, El Comelón, las canciones de Barliza. Cogió la grabadora y le metió, se la puso en el oído. Yo pensaba que la iba oyendo. Cuando llegamos a Bogotá me dijo, esa canción no salió nada. Sino que le metió y volvió a grabar y lo que grabó fue el motor del avión. Entonces me dijo Juancho, por fallar te vas ahora de Bogotá para el Valle en bus. A buscar la canción nuevamente donde el maestro Barliza. Entonces son anécdotas que me quedan con él. ¿Cuál era la canción que más disfrutaba cantando Diomedes? El muchacho, mi muchacho, mi muchacho, la que le hizo a Rafael Santos. Y después él le cogió cariño a una canción, El Regreso del Cóndor. El Regreso del Cóndor con Juancho Roy le interpretaba mucho. Y Amarte Más No Pude, de Marciano Martín. Él decía que esa canción iba a ser la canción que, después que él se fuera, iba a ser una canción muy solicitada. Y de casualidad con Marciano Martín hablaba. Me dice que la canción más sonada de él y la que mejor remuneración le ha entregado ha sido Amarte Más No Pude. ¿Y cómo hacía Diomedes para escoger las canciones? ¿Cómo él podía establecer que esa canción iba a ser un éxito? Bueno, es que te hablo de la época de Juancho Roy, que fue la época que yo más viví con él. Y después la etapa final, que fue con Álvaro López. Yo en la etapa de Iván Zuleta con él muy poco anduve, porque nosotros quedamos un poco resentidos con Diomedes, con la muerte de Juancho, que no vino al sepelio. Entonces nosotros quedamos, después nos volvimos a reencontrar, pero en la etapa final. Con Juancho Roy surtía algo diferente. Juancho escuchaba a los compositores de San Juan. Juancho era muy fanático de Máximo, de Hernando Marín, de Roberto, de Manjarrés. Entonces eso, y de Yello, que Yello daba sus primeros pasos. Y Diomedes se enfrascaba con lo de él. Beto Daza, Escalona, Calisto Ochoa, Romualdo Brito. Esos eran los compositores que Diomedes siempre tenía pendiente para su trabajo. Pero era minucioso. Después llegó la producción con el Maño Torre, Tito Castilla. Ellos orientaban a Diomedes musicalmente, porque ya le caía mucha gente, mucho compositor. Y Álvaro López en la etapa final, si me encontré que él me dio potestad en eso, con José Sequeda. Me decía, Álvaro tiene experiencia, tiene mucho oído, y es, tiene buena espalda, decía. Ese vergajo tiene buena espalda. Entonces me dedicaba a buscar a Leonardo y Vega, a Yello Núñez, que ya era de Jorge Oñate, pero yo me le metía y le hacía el trueque. Entonces me convirtí en el, no solamente de Diomedes, a Jorge Oñate, a Poncho. Yo inicié con Rafael Orozco. Bueno, óyeme, hablemos un poquito de Juancho Roy, que fue un gran amigo tuyo. Uf. Muy cercano, además. ¿Cómo era Juancho? Juanjo Roy, era un genio. Un genio, un tipo, primero, un ser humano integral. ¿Juancho Roy fue fundamental en el éxito de Diomedes Díaz? Bueno, Colacho Mendoza le dio seriedad al canto de Diomedes. Ajá. Pero a nivel comercial, el éxito de Diomedes tiene un solo sello que es Juancho Roy. Eso sí hay que decirlo, Diomedes aprendió con Colacho el comportamiento vocal, pero con Juancho Roy fue una vaina diferente. Juancho Roy era un tipo muy estudioso de la música, serio, muy familiar, y sobre todo, Jorge, desprevenido. Era un ser humano desprevenido. Juancho no, la fama no lo enfermó nunca. Entonces eso lo, mira que tiene tantos, veintitantos años de haberse ido y la gente habla de Juancho como si estuviera. Así es. Oye, mi Álvaro, tus chistes, tus historias en la región son famosos. Yo diré tres nombres y tú me vas a contar una anécdota de cada personaje, ¿te parece? Vamos a ver, sí. Bueno, arranquemos con uno que acabas de nombrar. Jorge Oñate. Bueno, con Jorge Oñate tuve varios, varios, varios de esas anécdotas inolvidables, pero una que nos marcó con él fue que ya poco la gente la ha venido disfrutando. Nos pusimos de acuerdo que cuando estuviéramos tomando trago, dos, tres días, uno a veces el aliento se le pone fuerte. Y me digo, cuando tú me sientas que yo tengo algo de problema en la boca, me dice, la clave es hoja seca. Ya yo entiendo que estamos mal. Y dos, tres días de carnaval y como al tercer día me habló. Y yo le dije, Gilguero, hoja seca. Yo. ¿Para qué me dijo? Y yo así, oh, sí es verdad. Juancho Roy y Rodolfo Castilla estaban conmigo. Y me dijo, Rodolfo, prepárese que esto se lo desquita a él. Íbamos de Barranquilla para Ciénaga, toca el último día de carnaval. Cuando íbamos saliendo de Ciénaga, quizá no habíamos llegado al peaje. Yo le dije, Jorge, ¿con quién alternamos allá en Ciénaga? Me dijo, hoja seca, Álvaro. Y yo, me dijo, casi podrida. Bueno, Poncho Zuleta. Él le quitó un día un bajista a Jorge. Ellos siempre tenían su pique. Sí, le quitó un músico. Ellos tenían siempre su pique ahí. Y le quitó a un manager. Bueno, en ese entonces, decía un representante. Y de Valledupar para Barranquilla, ahí va el carro del bandido este, me dijo, ahí va el bandido este, el Poncho. Devuélvete. Y nos devolvimos. Y entonces, con tal, qué tal. Pero Poncho no bajaba los vidrios de atrás. Y yo, me dijo, revisa el carro ese. ¿A quién lleva él ahí? Y yo fui y le dije, llevan a Dagoberto Suárez y al Maño Torres. Me dijo él, dos rateros llevan escondidos. Uno roba contrato y el otro roba música. Sucesos, historias bien contadas. Bueno, y el tercer personaje. El junior de Barranquilla, 1979. Erda, eso sí fue mundial. Ajá. Eso fue con... Yo vivía con Jato Vergara en un apartamento. Y... Junior no ganaba. Eso fue verdad. Junior no ganaba. Yo era amigo de Kiko Barrio. Ajá. De Amin Bolívar, Carlos Araujo, que eran del equipo de Jorge Iñate. Habían... Eran mis amigos conocidos. Estaba Zaporiti. Había un poco equipo. El Patón Bausa de Argentina. Ajá. Y yo llegué, yo cogí unos cigarrillos, los desarmé, los metí en una botella de María Farine que le quité a Jato Vergara y me fui para el estadio con un frasquito. Cuando yo llegué allá, estaban en el camerino, yo le hice señas así a... Estaba Didi Valderrama, Kiko. Ven acá, hey. Hey, Álvarez, ¿qué hubo? Hombre, hermano. Oye, yo vengo aquí porque es que ustedes están jugando bien, pero no ganan. Y entonces... Pero había el argentino Zaporiti, era el técnico. Él no gustaba... ¿Era complicado? Sí. No, que no puede entrar. Entonces, Kiko Didi... Oye, sí, profesor, maestro, es que estamos jugando bien, pero esta gente viene de la Guajira y hay una gente... Bueno, tiene dos minutos. Me regalaron dos minutos, suficiente. Cogí el frasquito y los puse a bailar la chichamaya. Y yo les echaba en la frente. Salieron ese día, jugaron con Bucaramanga. Ganaron cuatro a uno. Edgar Perea... Los amigos míos que estaban en la gradería me llamaban. Armando, Nando Pitín. Y yo, de aquí no salgo, porque decía... Yo escuchaba que decía Perea, acondicionenme el brujo Guajiro. Y yo, desesperado por hablar en radio, no salí. Eso fue una anécdota que... Como al siguiente partido, Carlos Araujo vivía en un apartamento donde yo tenía una amiga de acá de San Juan. Ajá. Y nos encontramos, me dijo, acompáñanos a Cali. Y yo, no, yo no puedo ir allá. ¿Y cómo van a quedar? Le dije, yo creo que empatan. Y fueron y perdieron cuatro a dos. Me salvé de eso. Oye, Álvaro, ¿cómo estuvo el último festival? Un festival bien hecho. Logramos posicionarlo. Muchos amigos nos dieron la oportunidad de poder llevarlo donde queremos tenerlo, Jorge. Quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a Colombia que tenemos un festival lleno de mucha cultura, de mucha poesía. Y agradecerle a las personas que siempre nos dan la mano que vamos a seguir al frente del festival y esperanzados en que ellos, también desde sus posiciones, nos ayuden. Sí. Y tengo que hacer mención de muchos de ellos. Raúl Lacutí, tengo al señor alcalde Álvaro Díaz, te decía que María Teresa Igurola, Gregorio El Haas, y bueno, los diferentes amigos, los músicos, los artistas, que siempre me acompañan. Este año le vamos a hacer un homenaje a Nelson Velásquez, que es nacido aquí, y a Beto Zabaleta. Entonces estamos trabajándole desde ya a ese festival que será en diciembre y que usted obligatoriamente debe venir, debe regresar a Zabaleta. Seguro que vuelvo. Óigame, maestro, ya para cerrar, ¿cómo es la historia de la fábrica de vinagre de tu papá? No, esa fábrica nació de la heredada de mi abuela Agustina. ¿Y qué tipo de vinagre hacen? Él hace un vinagre ahí, agua de maíz con picante, panela, y encontró una forma de vida ¿Y para qué utilizan el vinagre? Según él, eso es para darle fortaleza al hombre. Ah, para mejorar. Sí, y que supuestamente que el que tome ese vinagre da hijos monos. Ah, sí. Yo le dije, probalo con asprilla para ver si... Oye, es que el amigo nuestro ese de Valledupar me dijo, pregúntale por el vinagre. FM. FM, sí. Él es lo poquito que está haciendo últimamente se lo debe a ese vinagre. ¿Verdad? Afrodisiaco del viejo Chide. Pero me dice también que le diste el vinagre a Lucho Díaz y Lucho Díaz está salado allá en el Liverpool. Desde que se lo llevó no ha vuelto a jugar Lucho Díaz. Hombre, Álvaro, qué agradable haberte tenido con nosotros. Hemos disfrutado de maravillas. No sabes la satisfacción que tengo de estar aquí, tenerte al frente. Este es un tremendo personaje que queríamos conocer aquí en San Juan. Me dijeron, si vas a San Juan, no dejes de hablar con este tipo porque te vas a divertir de lo lindo. Gente linda, muchas gracias. Volvemos el próximo sábado con más historias de San Juan, Tierra Bella, en La Guajira. Tepsa, soporte energético de Colombia y líder en la región Caribe. Y PetroMil, con energía a todo se puede. Presentaron el anterior programa.